¡Vamos bicho! ¡Vamos bicho de nuestros amores! Pero no somos Relly Maradiaga, pero así que venimos a decirle que el bicho Luis Palma le anotó a uno de los más grandes de Europa, señores. Le anotó a uno de los más grandes de España. Le anotó nada más y nada menos que al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, de Griezmann, el campeón del mundo, de Morata. De Pau, el campeón del mundo, de Oblak, señores. Así que nada más y nada menos tenemos un jugador hondureño que está en la élite y que no se siente menos cuando compite con jugadores de talla mundiales. Así que, señores, si se lo digo así, Luis Palma en este momento es uno de los mejores jugadores de la CONCACAF. Es uno de los mejores jugadores que tenemos en la CONCACAF.